Veo que en tu Instagram dice algo como de izquierda. ¿Qué significa ser de izquierda o de derecha? ¿Qué significa ser de izquierda o de derecha? Pues fíjate que yo me identifico con la izquierda porque yo nací en una de las colonias más pobres de aquí, de la Ciudad de México. A mí mi papá no me obligaba a jugar golf todos los sábados. Para que te pagara tu semana. Para que me pagara mi semana. Yo sí la viví a la inversa. Yo fui alguien que vio la desigualdad social desde lo más cerca. No tener para comer, dormir en el suelo, tener una casa con muchas carencias. Entonces el PRD ha sido un partido que siempre dice que para que la gente salga adelante se le tiene que garantizar que tenga vivienda, que vaya a la escuela, que no los asalten en la combi. Entonces esas son las causas de izquierda con las que yo me identifico. La izquierda es aquella que ve el bienestar de la gente. La derecha pues es aquella que más allá de ver el bienestar de la gente se enfoca más al tema económico, ¿no? A que haya más empresas, a que haya más generación de riqueza, etcétera, etcétera. Entonces la izquierda se enfoca más a la gente de bajos recursos. Sí, a la gente clase baja, a la gente media baja. O sea, tú consideras que... Bueno, yo, por ejemplo, pienso que si no tienes ni para comer no te vas a estar preocupando de que quién gana más. Así es. Si no tienes ni para comer, no te dices, no, pues no voy a estudiar o quiero estudiar, pero pues no tengo ni para comer o estudio o cómo. Sí, decía este caricaturista Ríos que, pues la neta, primero la panza, ¿no? A veces los políticos andan en debates de que la marihuana, la despenalización de la cannabis y que el poder legislativo, honestamente, perdón el francés, a la gente le vale madres, ¿no? Si no tienen para comer, mucho menos van a estarse concentrando que si en la marihuana, que si el presidente tiene mucho poder. O sea, creo que si la política no garantiza eso, pues entonces estamos perdidos. Sí, o sea, yo propondría que por lo menos tuvieras para comer. O sea, que ya tuvieras la comida asegurada. O sea, que podría ser un huevón, pero por lo menos no te mueres de hambre. Sí, sí, sí. Y ya de ahí, ya obviamente la gente no va a decidir simplemente ser un huevón porque ya tiene su comida. Si no va a decir, ok, ya tengo mi comida, no me muero de hambre, entonces, ¿qué más puedo hacer para generar más riqueza? Así es, y yo por eso digo que soy un hombre de izquierda, ¿no? Yo simpatizo mucho con esa idea de que el Estado garantice condiciones dignas. Perfecto.